Yeah 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 Lil Maxi Yeah Eso no es cromo, es puro talento Me traigo el si no te gusta lo que doy Traigo hip hop en estado puro Lo que hago no puedo hacerlo ninguno Rap del ghetto, me en te juro Mi vida es con loca mas que tus poros Tengo talento y todos lo saben bitch No hay nadie que me iguale bitch Escucho la base, me voy al estudio, coloco los cascos y suelto hit Bitch, eso es asi, no eres de los mio Eso es fuera de aqui, ten cuidado con lo que tu digas de mi Tengo negatas que pueden que pique las trich Bitch, listen me, me da igual si hablas de mi He pasado por tanto que lo que digas me vale shit Me han robado, me he peleado la poli Me han molestado, muchos negros me han fallado Pero aun asi sigo tanto puro shock Como en pelis, siempre con mis homies Si no estoy comprando no te enverme Verras con el jab homie o con chulo Chulo, pintando los ojos Ando tan colocado que para ver uso infrarrojos Ten cuidado con mis rimas Porque pueden ser tu fin Mis rimas son mas y mas que tus negros Que van al gym Tengo skill, bitch, tu sabes que si Se hablan de rap en IG no pueden olvidar Slim Porque tengo la clave Me gano respect de toda la gente Tengo ese toque, que hace tripada mayores y peques Hago que salten, hago que griten Que todo lo disfruten Hago que esas bitches muevan sus culos Y no esa base de temblete Porque soy como Godzilla, nadie me domina Lo que tengo vale mas de lo que te imaginas Sube nunca baja mi mierda no es tan rebaja Si eres o entonces paga si no estas de acuerdo No I don't give a fuck, 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 fuck A ti mando ya, no te gusta mi rap Y a mi me gusta tu opinion Pues empate, prepárate pa segunda parte Porque esta mierda viene a pegarte fuerte como pate Puedes llamar la que quieras si quieres Ya toda tu manada me la suda Yo estoy ready sun for sun man nigga Yo no voy con pilas, no se me agota la batería Tu crees que ya he terminado y no he empezado todavía Y ahora activo mi flash, rimas que vienen que van Ninguna se queda detrás, los sueltos y más Dejo efecto en que la traga, siento que suba los fans Lo puedes notar, man, yo no puedo parar Estoy a punto de llegar, me voy al infinito Yo no me limito, eso es un delito que hay que me llame la poli Que venga por mi, siento que me estoy ruilando la piel Eso es así, estoy dejando por alto la música rap de mi país Un saludo a todos los raps de G, trago información que os puede ser gris Soy de ascuta que ya no ir a ver en la calle, es por quedar que viví en la calle, ahora venme Bitch, a su regal, no me jugues si no sabes como soy Sé que a veces puedo parecer capón, será por alcohol o por el smog Será por las bitches que me he follado, o por los niggas que ya me han fallado O por el tiempo que tanto he pasado, trabajando sin ordinar buenos putos Pero todo eso se lo dejo a Dios, a los gentes yo les digo adiós Siempre recuerdo de donde soy, soy de MBG Como Leo Boyz, como Gabby B, como Amy Justin Y vanquila siempre a estar de ready, si tocas a uno, tocas a everybody Y que se escuta toda la fucking bully, fuck yo Sigo acelerando y no paro, paso de negro que se la pasan criticando Estoy en el razón, todo el acesario, no tengo avesario, me la sudan por los comentarios Y por aquí son cinco tipex, de una adelante solo escuchan mi name, no hay nada que entender Solo que ella te escucha bien, ey Eso es para toda esa gente que va diciendo que Nichi ya no ayuda Porque viene a enseñarles que Nichi, siquiera sabes que cuando lo ven Pueden acercarte a que otra tiemble Así que el risa antirame, fíjese como superó los límites, solo soy Slim Yo no soy Eminem, pero es Mella que le dio la esto Que le lleno sube, pero yo soy el que suda te quita el estrés Tengo suerte como Chase, o como Ricky, o como Vicky Saludos al crema, rock y a todos cómics que tienen problemas de hacer music Les pido que no paren porque solo os caen y le miran, así que les go Olviden el miedo, nada es fácil de la vida, todos se ganaba hacer esfuerzo y tiempo No hay premios sin riesgo, para ganar algo a veces hay que darlo todo Y esos chicos ganó rabetando la magas, acá no entienden Manos yo te reto, pero voy a aturocar la crítica, me gané con mi gente No me cae el mal, tengo cómics que siempre están en biches que nunca se da Y burlulando la city, es que mi sitio no está mi ligue Es que hay feeling la que cruz ve las niñas chilen, sé que quiero pasar nosotros Para combar Ferrari, también es para ayudar a muchos hermanos de IG ¡Gracias! 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 ¡Gracias!